Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, el minarquio genomonárquico, base naval china en Guinea Ecuatorial, oportunidad para España. El 5 de diciembre del 2021, el medio de comunicación estadounidense The Wall Street Journal reveló que informes clasificados de inteligencia estadounidense sugieren que China tiene la intención de establecer su primera base militar permanente en el océano Atlántico, concretamente en la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, donde China ha construido ya un puerto de aguas profundas. Sabemos que Washington pugna con Pekín en la lucha por la supremacía mundial, en una versión 2.0 de la Guerra Fría que antaño tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos ha establecido un cordón de acero en el mar de China para retener a la flota del dragón asiático, que no para de incrementar su poder naval y es el país del mundo con mayor número de buques. Y claro, la instalación de una base naval china en Guinea Ecuatorial sería una amenaza para Estados Unidos, ya que los navíos de guerra chinos podrían rabastercerse y armarse frente a la costa este de Estados Unidos, poniendo en peligro a la isla norteamericana. Aunque el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Gemma Obiang Mange, ha negado que exista un acuerdo para acoger dicha base china, la cooperación entre ambos países es destacable y hace recelar a la administración Biden, que comunicó a Guinea Ecuatorial su preocupación por la seguridad nacional estadounidense, con las implicaciones que eso puede conllevar para la nación ecuato-guineana. Y entonces, ¿en qué beneficia esto a España? ¿Qué oportunidades tenemos en Guinea Ecuatorial? Primero tenemos que conocer las razones de este movimiento chino y la importancia del Golfo de Guinea para ambos países. China no pretende establecer una base militar en Guinea Ecuatorial para atacar a Estados Unidos, porque la respuesta del gigante estadounidense sería fulminante y China no tiene fuerza militar para contrarrestarla. Sus objetivos son los siguientes. En primer lugar, la lucha contra la piratería que azota al Golfo de Guinea, donde en el 2021 ocurrieron más del 95% de los secuestros de embarcaciones, con 130 de los 135 tripulantes secuestrados en el mundo. Y la flota de altura china surca permanentemente estas aguas, y una base militar en Guinea Ecuatorial ayudaría tanto a proteger sus navíos cómo consolidar su influencia en la zona, erigiéndose como protector de las aguas africanas y ganándose el agradecimiento de estos estados, aunque pagando estos países un precio alto, claro está. Como dice el dicho, nadie da duros a cuatro pesetas. El segundo aspecto es que esta base militar serviría de recopilación de inteligencia, pudiendo monitorizar China, todos los movimientos que ocurran en la región, especialmente Nigeria, el país más poblado de África, y que goza de gran cantidad de recursos como petróleo, que sufre también el azote del yihadismo, por lo que en el caso de que los intereses chinos se van amenazados, el dragón oriental podría intervenir rápidamente desde Bata. El tercer punto es que por su posición geográfica, el puerto de Bata está bien conectado con Gabón, país que será atravesado por la carretera transafricana, el macroproyecto chino para establecer una red que una por primera vez en la historia del continente, las dos costas del mismo. Ya China tiene una base en Djibouti, en la costa oriental de África, y con la guinea ecuatorial tendría un control eficaz de otro de los tramos de este plan chino, el de la carretera transafricana, que aumentará el intercambio de mercancías de este país entre las naciones del continente africano. Y por último, China planea con la instalación de la base naval la retirada de empresas petroleras estadounidenses como Exxon, que explotan los hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, con un ritmo de producción estimado de 109.600 barriles al día. Los hidrocarburos son recursos estratégicos de la actualidad, y con un solo movimiento se priva a Estados Unidos de esta riqueza a la vez que permite a las empresas petroleras chinas su explotación junto a la empresa estatal ecuatorguineana G-Petrol. Y aquí enlazamos con España. Ya que si las empresas petroleras estadounidenses se retiran de Guinea Ecuatorial, Repsol podría entrar a explotar las reservas de petróleo ecuatorguineanas, ciertamente junto a G-Petrol, y también con empresas chinas como Sinopec o CNPC, por lo que el beneficio sería menor, pero aún así es de vital importancia para España, ya que nuestro país tiene un serio problema, que es la carencia de hidrocarburos, que pone en peligro su soberanía energética, ya que la energía nuclear es muy escasa en España. Por ello España ha recurrido a la diversificación para no depender de un solo proveedor, importando gas y petróleo de Argelia, Libia y Nigeria. Por ello la prospección petrolera española en Guinea Ecuatorial, un país con el que mantenemos estrechos vínculos históricos, sería ideal para la geopolítica energética española, basada en tener múltiples suministradores de oro líquido, porque además tenemos que tener en cuenta un factor importante, y que es un fallo también de la política energética española, que es que tanto Argelia, Libia y Nigeria son países con una gran inestabilidad política y social. De hecho en el 2020, por ejemplo, hubo un ataque a la planta gasista de In Amenaz en Argelia. Y en cambio Guinea Ecuatorial, dentro de lo que cabe, es un país relativamente estable, gracias a la mano de hierro de Obiang. A pesar de dos intentos de golpe de Estado en el 2017 y 2019, y un accidente, entre comillas, en un polvorín de la ciudad de Bata, que causó un centenar de muertos. Además, también otra ventaja, que es podría amagarse el establecimiento de una base logística china en Canarias, que conectara con la de Bata, para obtener concesiones de la OTAN, como la inclusión de Ceuta y Melilla en el escudo de la organización. Sin duda a los Estados Unidos, les aterraría tener a China aún más cerca de su territorio, por lo que podríamos negociar con ellos en términos más favorables para nosotros. Es una jugada peligrosa, pero si tiene éxito, podríamos obtener muchísimos beneficios a nivel político y de seguridad. Y claro, también otro aspecto, España, tanto con la presencia de China en la zona como si no, puede contribuir al marco de la seguridad interna y a la buena gobernanza de los hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, aprovechando esta posible fuga de empresas de Estados Unidos, mediante el envío de un contingente español de guardias civiles, como se ha hecho en Mauritania, porque además desde el Golfo de Guinea, proviene gran cantidad de los flujos migratorios que se dirigen hacia Europa y España. Y con una instalación en Guinea Ecuatorial, podríamos crear un vector o punta de lanza contra la inmigración ilegal que azota a nuestro país, obteniendo un considerable ahorro de recursos del área público que se destinan a la acogida de estas personas indocumentadas que entran de forma ilegal en nuestro país. También se podría establecer una emisión permanente en Guinea Ecuatorial, en colaboración con China, país con un régimen diferente al nuestro, pero con el que mantenemos buenas relaciones, entre comillas, considerándonos China, su amigo en Europa, una emisión similar a las operaciones realizadas por España y la economía europea para la lucha contra la piratería, ya que este fenómeno delictivo, como comentamos anteriormente al principio del vídeo, se ha convertido en un asunto sensible en toda la zona y más para Guinea Ecuatorial, habiéndose registrado en estas aguas numerosos ataques a buques cargueros y tanqueros destinados al transporte de hidrocarburos, algunos de los cuales se han saldado con el secuestro de sus tripulaciones y además también nuestra flota pesquera suele pasar cerca de esta área y nos interesa su seguridad. Y otro aspecto relacionado con el comentario anterior que acabo de decir de la flota pesquera, que España sí que está aprovechando, es la colaboración pesquera con Guinea Ecuatorial en el marco de un plan estratégico de pesca como fuente de diversificación de los ingresos a la economía familiar y nacional ecuatorguineana. Y Teodoro Obián, con muy buen ojo, ha confiado en la destreza y conocimiento de los pescadores gallegos y ha adquirido en marzo de 2021 dos barcos pesqueros a la empresa Astillero de Luya, en Pontevedra, bautizados como Chiquito y Litoral, además de posibles cursos de formación para el proyecto integral del Centro de Formación y Producción de Pesca de Bata, con los beneficios que eso conllevaría para España. Por lo tanto, en este punto, en el de la pesca, España sí está aprovechando las oportunidades que ofrece Guinea Ecuatorial. Y otra oportunidad para España en Guinea Ecuatorial sería el establecimiento de un puerto espacial en este país. Que te podrías quedar sorprendido, Ruimán, ¿un puerto espacial en Guinea Ecuatorial? Sí, porque por sus condiciones geográficas es ideal para lanzamiento de cohetes al espacio exterior y evitaríamos misteriosos accidentes como los ocurridos en Guyana con el ingenio. Máxime, cuando España también planea la creación de una agencia espacial nacional como recoge en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional elaborado el 28 de diciembre del 2021. Esto además supondría bien beneficios para Guinea Ecuatorial ya que España invertiría en la construcción de infraestructuras de transporte, saneamiento de aguas, etc. aparte de comprar víveres y agua a los proveedores locales fomentando la economía local. También España podría contribuir a disminuir la emergencia sanitaria en Guinea Ecuatorial y la incidencia de enfermedades que por desgracia causan una gran mortandante a la población. El sector farmacéutico español es sumamente potente habiendo obtenido ingresos de 22.000 millones de euros en el 2020 incremento nuestro beneficio de forma exponencial en Guinea Ecuatorial y además ayudando al bienestar de los habitantes de la zona. Como podemos ver tanto si China establece en Guinea Ecuatorial una base militar como si no es una oportunidad de oro para España. Incluso la presencia china podría ser beneficiosa sobre todo en el sector de los hidrocarburos para alejar a las empresas rurales de Estados Unidos y también en la lucha contra piratería. ¿Qué piensas de las oportunidades de España en Guinea Ecuatorial? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutarte este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.